Ya. A ver, nos quedamos aquí. Dice, comparte a pantalla. Sí, sí, en eso estoy. Un momentito. Un momentico. Un momentico. Listo. Ahí está. Listo, chicos. Aquí nos quedamos. Esto ya lo hemos hecho. No, ya lo terminamos. Eso eran los tres regalos. Muy bien, sí. Ya continuamos. Apaguen el micrófono, chicos. Apaguen. ¿Sí? Listo. Los que no tienen libro, ahí debieron dibujar, ya, un diario, un ramo de flores y una blusa color azul. Que es lo que recibió Ana, ¿no? Los tres primeros regalos. Siguiente, número seis. Dice, nivel inferencial. Explica con tus propias palabras. Ojo aquí. Con tus propias palabras. ¿Qué intenta expresar Ana con esta frase? La frase dice, espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie. Y espero que seas para mí un gran apoyo. A ver, un voluntario que levante la mano. A ver, Joseli. Te escucho. A ver, con tus propias palabras. ¿Qué quiere decir Ana? Que lo va a confiar todo, que lo va a pasar en los días. ¿Cómo, cómo? Que lo va a confiar todo, que lo va a pasar todos los días. Ya, muy bien. Que va a registrar allí todos los días lo que pasa. Ya, muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien más? A ver, otro voluntario. Que levante la manito. A ver, Yarif. Yarif. ¿Sí, Miss? A ver, ¿qué intenta decir Ana con esa frase? Que seas un amigo de confianza y que lo tengas guardado. O sea, que no lo cuentes a nadie. Muy bien. Esto va a poder confiártelo todo. Muy bien, muy bien. Porque sabe que puede confiar en él, ¿no? En este caso, en el diario. Que todo lo que ella escriba va a ser con total confianza y que no lo va a leer nadie, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? A ver, otra respuesta. Otra respuesta por aquí. A ver, Giraldo, ya que me dijo que no puede utilizar el levantar la mano. A ver, Giraldo, te escucho. Giraldo, ¿sí? ¿Puedes encender tu micrófono, Steven? Te escuchamos. Steven, no lo escuchamos a Steven. Min, no se escucha. Sí, no lo estamos escuchando. Steven, me parece que es configuración de tu audio porque no te escuchamos, hijo. A ver, trata de escribir, Steven, y yo leo tu idea. A ver, por el chat trata de escribir tu idea. Porque no te escuchamos. Me parece que hay ahí una configuración de audio porque no te escuchamos. A ver, Steven, a ver, escribe por el chat una respuesta breve y yo lo voy a leer. A ver. ¿Estás escribiendo ya, Steven? A ver, quiere confiar en mí y no decir a nadie. Ya. Es decir, que va a confiar en su diario y que no se lo diga a nadie más. ¿Ya? Está bien. Muy bien. Listo. Hay varias respuestas ahí válidas, chicos. Lo que están diciendo es correcto. A ver, Milagros, Arizaga. Milagros. A ver, ¿qué más nos puedes decir? Milagros. Que escriben un diario para que ella sola lo pueda leer sin que nadie más lo pueda ver. Milagros. Milagros. Muy bien. Que ella va a escribir porque nadie lo va a poder leer, solamente ella y el diario, ¿no? El diario va a saber lo que hay allí. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Lo que han dicho son respuestas válidas, son respuestas correctas que tienen que ver con lo que dice el texto. Son coherentes. ¿Perdón? Milagros. Ah, ahora sí, Giraldo. Ahora sí. Sí. Ahora sí te escucho. No sé qué tiene mi celda. Sí, es cuestión de configurar. ¿Ya? Muy bien, Giraldo. Ahora continuamos. ¿Ya? Vamos a continuar. A ver, apagamos micrófono. Listo, chicos. Les decía que todas las respuestas que han dado son correctas, ¿no? Todas son correctas. Así que coloquen ahí su respuesta, coloquen allí su respuesta. Yo había puesto aquí un ejemplo, nada más. Repito, cada uno puede escribir aquí su respuesta. Que no tiene nadie a quien contarle lo que piensa y siente con confianza y ella espera que pueda hacerlo con su diario y así se sentirá más aliviada, ¿no? Saber que tiene alguien a quien contar. Apagamos el micrófono, chicos. Apagamos el micrófono, por favor. ¿Ya? Apagamos el micrófono. Listo. Pregunta número 7. Dice, lee nuevamente el día 28 de septiembre de 1942. Regresamos a la página 39. Dice 28 de septiembre de 1942. Y responde, ¿por qué no coincide con el orden cronológico del diario? Empieza con 2 de junio, ¿cierto? Luego sigue 28 de septiembre y luego salta al 14 de junio. ¿Por qué empieza junio? Luego septiembre y luego regresa junio. A ver, alguien que pueda darme una respuesta allí. ¿Por qué no hay un orden cronológico allí? ¿Por qué salta de junio a septiembre y luego regresa junio? A ver. A ver, Gracie, te escucho. Gracie. Gracie, te escucho. No, bajó la mano. A ver. A ver, Jocely, te escucho. Jocely. Cuéntalo primero, lo más importante. Ya, algo más. A ver, alguien más que pueda decirme a ver por qué. No hay un orden cronológico. No hay un orden cronológico. ¿Por qué está el 2 de junio, luego el 28 de septiembre y luego regresa junio? ¿Por qué no hay un orden? ¿Por qué no hay un orden? A ver, alguien que pueda inferir. A ver, levanten la mano. A ver, Benjamín, a ver. Mis, el orden cronológico, el día 28 de septiembre de 1942, porque también podría ser, tendría que chocar con su cumpleaños, ¿cierto? O sea, ella está redactando todo lo que le ha pasado durante un año. Ya. Ella se está redactando todo lo que ha pasado un año. Se está refiriendo, está contando sobre toda su vida, lo que le ha pasado. Y eso lo redactó, dice, el 28 de diciembre. El orden cronológico vendría a ser 2 de junio, luego 14 de junio y 28 de septiembre. Ya. El theater, sí, el theater. Sí, o la música theater. ¿Algo más? Ok. A ver, estamos en comunicación, por ahí escucho inglés, creo. A ver, apaguen los micrófonos, chicos, o están en otro curso, a ver, o bajen volumen. A ver, listo. 28 de septiembre de 1942. Chicos, ustedes han tenido que darse cuenta, y ahí, al costado de 28 de septiembre de 1942, está, entre paréntesis, dice, añadido. ¿Qué quiere decir ese añadido? Que ella lo colocó allí como algo adicional, pero que no estaba dentro de la fecha. Entonces, colocaríamos ahí, porque dice, añadido. Es decir, fue puesto allí en esa fecha, mucho después de la fecha original. ¿No? Entonces, es un añadido. ¿No? Ahí Ana rompió el orden cronológico, pero aclara que es un añadido. Añadido. ¿Ya, chicos? Listo. Entonces, eso sería allí una respuesta, por lo que está ahí entre paréntesis, que dice, añadido. Es decir, podemos estar siguiendo un orden, pero de repente nos acordamos de algo, o nos olvidamos de haber mencionado algo, podemos escribirlo, pero colocando esto, lo que dice aquí, ¿no? Añadido, ¿no? No sucedió en esta fecha, pero lo estoy colocando porque me acabo de acordar y quiero escribirlo, ¿no? Es un añadido. Listo. Pregunta 8. ¿Por qué Ana prefirió el voleibol a otro juego con sus compañeras? ¿Por qué decidió voleibol? A ver, ¿alguien que puede inferir allí? Matías Neira. A ver, Matías Neira. Porque dice que ella se disloca los brazos y las piernas fácilmente. Muy bien, ¿algo más? ¿Algo más, Matías? Claro, ella decide jugar voleibol uno porque no podía jugar otro. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué más? Matías. ¿Por qué decidió jugar voleibol? A ver, vamos a otro voluntario. A ver, a ver, alguien que no haya participado aquí. A ver. A ver, Matías Neira. A ver, complementa tu respuesta, Matías. Matías. Lo siento, Miss, mi hermana estaba acá y está por... Ok, ya. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Michelle. Michelle, a ver, ¿por qué? Porque le gusta ese juego, pero se lastimaba, se deslocaba rápidamente, fácilmente los brazos y las piernas. Ya, ¿hay algo más ahí? ¿Hay algo más? Está bien, ya. Porque dice que ella... A ver, a ver, a ver. A ella le gustaba el gim... ¿Pas? Voy a tomar un poco. ¿Qué vamos a comer? Sí, niña. Dice, o sea, ella en sí quería gimnasia, pero dice que no la dejaban participar porque se podían dislocar el brazo, las piernas. Así que ella prefirió voleibol. ¿Por qué? Algo más falta allí. A ver, Yarif. Yarif. Miss. Sí. A ver. Podría ser también porque el voleibol también pertenece a un conjunto donde las niñas también juegan. Muy bien, Benjamín. Por ahí va la idea, ¿no? Es decir, que era un deporte donde podían participar todas, ¿no? Podrían participar la mayoría, sin temor a que se puedan dislocar, pues, el brazo, las piernas, ¿no? Muy bien. Por ahí va la idea, chicos. Muy bien. ¿No? Porque así jugarían todas juntas y así todas participarían, ¿no? Sería más libre. Una respuesta. Sería más libre. Muy bien, claro. Tendría más libertad para jugar sin lastimarse mucho, como de repente lo podrían hacer en la gimnasia, ¿no? Muy bien. Listo, chicos. Sería ahí una respuesta. Vayan completando. Listo. A ver, nueve. De acuerdo a lo leído, ¿qué propósito tenía Ana al escribir ese diario? ¿Qué propósito? ¿Por qué Ana escribe ese diario? A ver, alguien que dé su opinión allí. Su opinión. Chicos, toda participación es válida. Todos los que están participando están teniendo una nota. Aquí no hay respuesta incorrecta o incorrecta. Toda participación es válida. ¿Ya? A ver, Milagro Sarizaga. Dime. Mis, ¿qué propósito tendría Ana? El propósito sería que Ana recordara cada día y también el otro propósito es que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Milagro? Milagro, acabaste, ¿no, hija? ¿O hay algo más? Oye. Milagro, listo, a ver. Milagro, dice, el propósito sería en que poder anotar lo que pasaría en su diario recordaría los sucesos que pasaron entre su vida. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Las respuestas que han dado sus compañeros son totalmente válidas. Muy bien. A ver, Joaquín. Vamos, Joaquín. Sí. ¿Para serían de respuestas? Guardaría lo que... de sus recuerdos en su diario cuando se olvida. Si se olvida, lee su diario y lo recuerda. Muy bien, muy bien, chicos. Muy bien. Listo. Entonces, la idea o el propósito de Ana es poder registrar, ¿no? Registrar lo que ella sentía, todo lo que pensaba, lo que había pasado y así poder recordar cada uno de esos momentos, ¿no? Es totalmente de acuerdo, chicos. Escriban allí su respuesta. No necesariamente tienen que copiar lo que yo estoy poniendo aquí, chicos. Ustedes están dando muchas opiniones que son totalmente válidas, ¿ya? Entonces, escriban allí su respuesta. ¿Ya? La idea es registrar, ¿no? Registrar eventos, registrar los sucesos para no olvidarse y así recordar ETC. Lo que han dicho está muy bien y completen allí en la pregunta número 9. Listo. Avanzamos. Con la pregunta de preguntas del nivel crítico valorativo. Aquí sí cada uno va a escribir su opinión. Cada uno va a sus... tiene que sustentar su respuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿es importante escribir nuestras memorias o recuerdos? Si tú pones sí, ¿por qué sí? Pero no tienes que ponerme porque sí mismo. No. ¿Por qué me ayuda a recordar? ¿Por qué tendré registrado con exactitud cada uno de los datos? ETC. Entonces, tú tienes que sustentar. O de repente dices, no. No, porque es algo personal, no se puede compartir. Chicos, lo que quiero es que me digan sí o no y por qué. Susténtame tu respuesta. Voluntarios. Levanten la mano. No. A ver, ¿quién es yo? No sé quién es yo. Levanten la mano. A ver, Josely, dime. Porque cuando anotas algo y no te acuerdas, lo puedes acordar leyéndolo en el diario. Muy bien. Listo. Los que has pasado cosas felices y los que has pasado cosas tristes. Muy bien, Josely. Muy bien. A ver, Steven Giraldo. Cuando se mueren, lo puedes leer y lo puedes acordarte de ellos. Muy bien, muy bien. Listo. A ver, Raymond. Raymond. Sí, porque cuando lees el diario de tus pasados, te hace recordar todo en la mente. Muy bien. En la memoria. Listo. Muy bien. También podrían dar la idea de así recordar los sucesos que pasaron y los datos de su niñez. Muy bien. Listo. Muy bien. A ver, Alejandra Chura. Alejandra. ¿Qué? Chura. ¿Dime? A ver, dime tu respuesta, hija. Sí, porque me ayuda a recordar lo que olvidé. ¿Por qué? Porque me ayuda a recordar lo que olvidé. Muy bien. Ya, lo que olvidé. Ya, algún suceso. A ver, Michelle. Michelle. Porque cuando eras adulta, puedes que quieras recordar algo de tu niñez. Lo que te haya pasado. Muy bien. Listo. Para poder registrar y recordar en un futuro, ¿no? Muy bien. Cuando ya eres adulto, muy bien. Puedes recordar algunas cosas que de repente olvidamos, ¿no? Pero que de repente significaron mucho para nosotros, ¿no? Y ahí podemos registrar realmente cómo sucedió todo, ¿no? Cómo sucedió todo. Muy bien. Listo. Muy bien, chicos. Ahí hay una respuesta muy personal. Cada uno lo escribe. Si es sí o no por qué. Ya saben que quiero que sustenten, ¿ah? Que me digan si sí o no, pero por qué. Miss, espera un momentito. Quiero ir al baño. Ok. Ya. Bueno, en la pregunta 11 también es personal, ¿ah? Es personal. Pobre Benjamín. A ver, ya. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono, chicos. Gracias. Listo. Dice, 11. Lee la pequeña reseña de esta obra y responde. Si Ana hubiese estado de acuerdo con su padre al publicar su diario, fundamenta tu respuesta. Es decir, vamos a regresar a la página. Ah, no. Esto estaba así. Ahí está. En la página 40. En la última parte. Regresé. Ya. En la página 40, en la última parte, está este pequeño fragmento sobre Ana. Vamos a leer esto antes de responder la pregunta número 11. A ver, voy a pedir a Britney. Britney. Britney, ¿estás? Britney. Sí, Miss, aquí está. Muy bien, Britney. ¿Puedes leer esta parte, hija? Fuerte. Sí, Miss. Ok. Ana Frank fue una niña judía que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que esconderse con otras siete personas para escapar a la persecución de los nazis. Después de dos años de encierro, fueron descubiertos y deportados a campos de concentración. Solo el padre de Ana, Otto Frank, sobrevivió a la guerra y publicó el diario que escribió su hija durante el tiempo en que estuvo escondida. Muy bien, gracias, Britney. Muy bien, chicos. ¿Qué nos dice aquí? Realmente, en el diario de Ana Frank se registran sucesos reales, ¿no? Ella con su familia tuvieron que vivir por mucho tiempo escondidos, ¿no? De la persecución de los nazis, ¿no? Y realmente, yo he leído la obra con alumnos de secundaria, y si ustedes de repente más adelante van a tener la oportunidad de leer todo lo que ella va registrando día por día, cómo es que ellos tienen que vivir totalmente escondidos para no ser encontrados por los nazis, ¿no? Y cómo tienen que sobrevivir estando así encerrados. Entonces, ella, en ese encierro, ella va escribiendo cada uno de los sucesos que ella va afrontando, ¿no? Ella como niña y también como las cosas que pasan como familia también, ¿no? Entonces, luego ellos fueron descubiertos y, bueno, solamente su padre pudo sobrevivir, ¿no? Y fue él quien publicó el diario que escribió Ana, ¿no? Fue él quien lo publicó. Entonces, regresamos a la pregunta número 11. Dice, y hemos leído la reseña, dice, ¿Ana hubiese estado de acuerdo con su padre al publicar su diario? A ver, ¿me dicen sí o no? Quiero que me argumenten. Sí, mis, hubiese estado de acuerdo. A ver, a ver, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Levanten la mano, dije. A ver, Joaquín. Sí, mis. Joaquín, dime. Sí, mis. ¿Ana hubiese estado de acuerdo? ¿Con publicar su diario? Joaquín. Sí. ¿Por qué? Sí, mis. ¿Por qué? Porque cuenta de lo que sucedió en su pasado. Ya, muy bien, ya, ya, muy bien, muy bien. La idea está por ahí, muy bien, muy bien. A ver, Raymond. Raymond. ¿Ana hubiese estado de acuerdo o no? ¿Por qué? Sí. Sí. ¿Por qué, Raymond? ¿Por qué? ¿Por qué? Raymond. A ver, Diana, no, este, Ariana, ¿no? Ariana Revelo dice, sí, para contar todo lo que vivió mediante su encierro. Muy bien, muy bien. Listo. A ver, Joseli. A ver, Joseli. Sí, sí o no, ¿por qué? Sí, mis, para que su padre sepa lo que quería cuando estaba encerrada. Ya, muy bien. Pero una cosa es la lectura que haya hecho el padre, pero otra cosa es la publicación de ese diario. Bueno, ¿tú crees que Ana hubiera estado de acuerdo con que no solamente su padre, ¿no? Sino que todas las personas puedan leer lo que ella había escrito en su diario? ¿Crees que ella está de acuerdo o no? ¿Hubiese estado de acuerdo o no? Joseli. No. ¿Por qué? Porque deberían enterar todo lo que ella escondía. Muy bien. Ya, listo. A ver, Yarif. 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 ¿Cuál sería una respuesta? A ver, Yarif. Sí o no, ¿por qué? ¿Cuál sería tu respuesta, no? Porque no hay respuesta mal aquí. ¿Yarif? No. No puedo. Ah, se fue el internet, no me escucha. A ver, último ya. A ver, Michelle. Michelle. ¿Ana hubiese estado de acuerdo o no? Michelle. No, porque se supone que un diario es algo privado. Muy bien. Muy bien. Ya, claro, ¿no? Si hablamos del lado personal, claro, ¿no? Podríamos decir, este, Ana confiaba mucho en su diario, ella contó cosas muy personales, que no se debieron compartir. Muy bien. Desde ese punto de vista también es aceptable, ¿no? Puede ser cualquiera de esos dos puntos. Repito, la respuesta puede haber sido sí o no, pero tienen que fundamentar su respuesta. ¿Listo, chicos? Hasta aquí era todo lo que teníamos que trabajar el día de hoy. Han hecho un muy buen trabajo. Sí, yo creo que recién había entrado. Ay, lo siento, chicos. Lo que pasa es que tenemos que avanzar. Sí, pero ha sido grabada toda la clase. Así es. Toda la clase ha sido grabada, chicos. Ahora, me van a mandar la foto ahorita de las páginas que hemos desarrollado, porque quiero asegurarme que esté completo en el libro. Si lo han hecho, entonces rapidito me lo van a mandar ahorita. ¿Ya? Voy a generar la actividad en la plataforma para que me envíen la foto de la página 41, 42 y... Mis, mis. Todavía tenemos... Mis, 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 mis. Mis, yo me devolví un poquito... Ya. Mis, yo me devolví un poquito porque mi internet estaba lenta. Ya, a ver, por eso. Escuchen, chicos. Voy a dar tiempo... Chicos, escuchen, escuchenme, escuchenme. Apaguen el micrófono, escuchenme.